Llevar a cabo intercambio de estudiantes con otras instituciones de relación superior, tanto del país como del Estado. Esto es muy importante porque estamos convencidos que en la medida de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de visitar otras universidades, su formación será mucho más completa, más integrada. Nosotros desde que llegamos a la coordinación nos hemos preocupado por darle mayor vida a este espacio que desde nuestro punto de vista es muy importante. Queremos que nuestros estudiantes, que el día de hoy son los que sean estudiantes internacionales, que tengan la oportunidad de visitar otras universidades del país.